Se eleva la moción del día 8 del presente mes al Pleno del Congreso de la República para establecer la moción que solicita las facultades de comisión investigadora. Presidente, buenas tardes. Quería saber cómo había quedado el caso de la ministra de la mujer, Ana Jara. ¿Va a ser citada la comisión? Vamos a coordinar con la ministra, toda vez que ella lo ha solicitado, para que tengamos, obviamente, todo lo formal. Podría ser en alguna sesión extraordinaria, programaremos de acuerdo a lo que ya tiene agendado nuestra comisión de fiscalización. Pero creo que es una buena muestra para el país que el Congreso, de manera seria, responsable, ponderada, transparente, equilibrada, va buscando la transparencia en la investigación de todos los casos que se denuncian. Presidente, buenas tardes. Presidente, una pregunta. Presidente, estamos en vivo para ATV+, Presidente. Por favor, si nos puede aclarar por qué no hubo una votación, finalmente, respecto a todo lo que se había debatido de las reconsideraciones. ¿Por qué no hubo una votación de todos los congresistas? Porque se detalló que, indudablemente, se había incurrido, ante la copia de las transcripciones, el número de votaciones, había también algunas aseveraciones con relación a la reconsideración, y en ese sentido, después de que, indudablemente, había una posición de que se pudiera votar, el congresista Espinosa, de la bancada de Perú Posible, también dio el asentimiento para que, en todo caso, se allane este terreno, no dilatemos el tiempo, y queda, pues, una vez más, ratificada la moción del día 8, para que el Pleno nos otorgue las facultades de comisión investigadora. Volviendo a este tema de la ministra Anahara y el incremento del presupuesto en su sector, ¿usted considera que esto amerita una investigación? Vamos a escuchar. Dios nos dio dos orejas, una boca, para escuchar el doble de lo que podemos hablar. Y en ese sentido, respetando el debido proceso, hay que invitar y oír a las personas que pudieran estar involucradas en un acto que pudiera tener alguna irregularidad. Por un instante, tengo una pequeña duda. Se habló respecto a una posible denuncia ante la Comisión de Ética del señor Falconi, puesto que no era ni miembro titular ni miembro suplente. Y la segunda es su comisión. Si bien es cierto, uno tiene facultades de comisión investigadora del Pleno, puede ir realizando las convocatorias o citaciones, algunas, personajes involucrados, en este caso, el señor Toledo Manrique. ¿Ya pensó en algunas? ¿Ya se vienen tramitando algunas? Es correcto. O sea, se solicita moción de comisión investigadora, pero no priva de que se siga investigando. Lo que la moción con facultades de comisión investigadora te otorga es levantamientos de secreto bancario, reserva tributaria, movimientos migratorios y otros acápites, respetando las respectivas intimidades. En ese sentido, va para adelante esta investigación y yo vuelvo a ponderar la actuación de cada uno de los congresistas que conforman nuestra comisión, los accesitarios que también han estado, e inclusive los invitados. Se le pregunta sobre las investigaciones a la casa y a los alquileres que hizo Alan García Pérez. Ustedes han sido fieles testigos de cómo se ha conducido la sesión. Cada cápite se ha determinado, se ha votado y esa es la manera como creo que todos los peruanos debemos ir entendiéndonos, respetándonos unos a otros. Permítame insistir en el tema del congresista Falconí, que es vicepresidente del Congreso de la República. ¿La comisión de edificación va a derivar a la comisión de ética la actitud del congresista Falconí por haber firmado un documento no siendo miembro, ni siquiera accesitario de esta comisión? No firmó el congresista Falconí. Lo que sí quiero decir es que en el fragor de los votos, indudablemente que a veces votan accesitarios. Sin embargo, cuando uno contabiliza y no modifica, o ganen o pierdan, indudablemente sigue para adelante. Es verdad, el congresista Marco Falconí no es ni titular ni accesitario. Probablemente no debió votar o levantar la mano. Pero en todo caso, como quiera, ya se ha ratificado el acta del 8. Creo que todo vuelve a su cauce normal y en ese sentido creo que el Perú ha ganado, el Congreso se ha enaltecido con esta decisión de la comisión de fiscalización. Congresista, buenas. El dejar en el pleno del Congreso, en las manos del pleno del Congreso, ¿qué significa? O sea, ¿qué esperan ustedes al dejar esta investigación en manos de todos los congresistas? Que todo el pleno, los 130 congresistas, obviamente emulen, imiten esta actitud que ha tenido la comisión de fiscalización. De que si hablamos de luchar contra la corrupción, si hablamos de investigar, creo que el pleno debe otorgar las facultades de comisión investigadora para que podamos esclarecer todo esto que va a hacerle bien al país entero. Se le pregunta al congresista Gustavo Rondón. ...de la investigación al presidente Alan García por las casas en París, en San Antonio, en Chacarilla. Esa investigación no va a ser con facultades de comisión investigadora, ¿verdad? Se ha acordado en el seno de la comisión, con los votos respectivos, que la comisión empieza a investigar. Así lo ha mandado la magnanimidad del pleno de la comisión. No se descartaría pedir facultades también para el caso de Alan García. ...petición de facultades de comisión investigadora, como ha sido la del expresidente Alejandro Toledo Manrique. ¿Por qué es una razón exactamente para la investigación del señor García? Se le pregunta cuáles son las razones para investigar a Alan García. Bueno, había un pedido de moción investigadora del congresista Abugatás, del congresista Rimarachín, con relación a las propiedades del expresidente Alan García Pérez. Muchas gracias. Se le pregunta por qué nos... Si estuvo presente o no el congresista el escándalo en la sesión anterior. Pero en todo caso, han estado el número de los que votan son titulares o accesitarios. Lo importante es que se ha llevado esto inclusive con más miembros de los habituales y obviamente respetando cada una de las votaciones. Muchas gracias a todos ustedes.